en América Latina, en UNASUR, en la CELAP, en el ALBA y que más podíamos hacer en el propio territorio de Estados Unidos un pueblo que sin lugar a duda está despertando el pueblo de los Estados Unidos está despertando de un letargo largo de décadas pero es un pueblo sometido a una maquinaria de manipulación mediática de dominación, de control de la información, de las mentes impresionante jamás conocida en época alguna de la humanidad como siempre lo ha dicho el comandante Fidel Castro al cual le enviamos un saludo y un abrazo comandante Fidel Castro Rudo desde Venezuela desde este lugar sagrado del territorio donde está nuestro libertador Simón Bolívar jamás en la historia hubo un imperio con tanto poder para controlar las matrices de opinión, diría un periodista la opinión pública, diría un analista la mente del ser humano, diría un psicólogo o un psiquiatra como el alcalde nuestro Jorge Rodríguez y sobre como lo explicaron muy bien ayer en el programa Dosier el mejor programa de la televisión mundial para análisis de política internacional lo explicaron muy bien ustedes todo el proceso de captura juicio amañado y el carcelamiento de ustedes, secuestro estuvo precedido y estuvo acompañado de una gran campaña de silencio y de mentiras, de manipulación que todavía persiste es como un guión, lo sabe muy bien nuestra ministra Deciré Santos Amaral que practicó el periodismo escrito y radial durante años y todavía lo practica ahora es ministra Deciré Santos Amaral entre otros compañeros presentes ha estudiado muy bien todos estos fenómenos sabe que se llaman guiones de estilo ese se llama, es decir el guión de estilo el manual de estilo todavía para que ustedes vean el papel del imperio en la humanidad sobre todo de la juventud sepa el manual de estilo de las grandes agencias corporativas de noticias Reuters AP AFP F son las cuatro grandes agencias informativas están aquí seguramente sus periodistas que marcan la pauta mundial y declaran la guerra cuando tiene que haber guerra y perdonan y convierten en un angelito cuando tienen que perdonar y convertir en angelito a quien haya que convertirlo así sea el asesino más grande del mundo todavía el manual de estilo deciré que utilizan ellos sigue denominando a estos cinco fervientes patriotas cubanos y latinoamericanos que fueron a territorio estadounidense para detener ataques terroristas que pretendían hacerse contra el pueblo cubano los siguen llamando los espías cubanos ayer cuando ustedes tocaron esta tierra amada de Sudamérica en el aeropuerto internacional Simón Bolívar salieron los cables agencia F llegan los cinco espías cubanos a Venezuela AP cinco espías cubanos reciben homenaje en Plaza Bolívar es una maquinaria de guerra psicológica para imponer matrices de opinión para manejar la opinión pública para manejar la mente humana y así se pretendió 16 años con ustedes poca gente en los Estados Unidos se enteró de que ustedes fueron capturados en el momento en que trabajaban para que no se hicieran atentados contra aviones civiles para que no se colocaran bombas en hoteles turísticos de Cuba que ustedes lograron detener no sé cuántas decenas de ataques terroristas que pretendían en los años 90 asesinar cubanos cubanas y turistas internacionales que iban a la isla no sé pero no sé Bay i i Gracias.